De atardecida suenan los bosques otoñales de armas mortales, las praderas doradas y los lagos azulados. El sol sobre todo se ahonda en sombras. La noche abraza a guerreros moribundos, el quejido fiero de sus bocas destrozadas. Tic-tac, horas disueltas en sopa. Instrucciones para sorber una sopa silenciosamente. Coja una cuchara. Muérdala para comprobar la consistencia de sus dientes. Mírese en ella. Compruebe que no es usted un vampiro ni un murciélago y se refleja correctamente. Para la embarazada inquieta, sopa y cama. Agárrela por la parte más estrecha. Para la madre reciente, sopa y cama. Introduzca la cuchara en la sopa. No, así no, al revés. Para el niño con viruela, sopa y cama. Espere a que los trozos animados o inanimados que puedan nadar en el interior de la sopera se posen magnéticamente sobre la cavidad con cava. Para el cazador furtivo, sopa y cama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!